Porque siempre me ha gustado, abrazarme hasta madera, hoy suelto de mi asidera, el lazo más entonado, la guitarra que he invitado, por mi longa este floreo, y ya que justo me veo, en esta rueda de criollo, voy a tirar con todo el rollo, el vial que en el pecho lleno. Ahí te pasé, nena. Bueno, yo te pasé. Tuve la suerte, señores, que habéis nacido argentino, y pa' mejor el destino, me entreveró entre cantores, oficios a más pobres, que vendrán a comparar. Nadie me puede negar, que entre el cuervo y el jilguero, está de luto el primero, porque no aprendió a cantar. Esta es mi vida nomás, y yo le dejé a mi modo, donde quiera me acomodo. Si es que me hacen un lugar, me gusta poder cantar, cuando esta guitarra toco, a nadie envidia provoco, cuando mi voz desembucho, hay quien es pobre con mucho, y yo soy rico con poco. Porque lo que hizo mi estrella, soy distinto que el hornero, donde me invitan me quedo, donde no sigo la huella. Tal vez nunca me hagan ella, no haber tenido mi nido, yo soy cruzado con camino, y aunque por muy andador, nunca me falta un rincón, en el rancho de un amigo. Y ya nomás me despido, con el tapán pabilonga, ya sabe cuando disponga, puede ir contando conmigo. Cuando me pegue el sufrido, llenaré hasta su fogón, trayendo en el diapasón, mi canto hecho de esperanza, y si con esto no alcanza, creeré. Con mi corazón.